Frente a la transmisión de mando, ¿qué se espera con el nuevo comandante del ejército frente incluso a esas gaos residuales que existen nuevamente en esta cuarta edición? Dentro del gran esfuerzo operacional que existe en las fuerzas militares, pues tenemos una operación sostenida contra los gaos residuales. Son gaos en proceso de gestación, pero que definitivamente tienen una ligadura total con el crimen organizado y el narcotráfico. Ese es el negocio. Entonces usted puede ver en la geografía colombiana que en algunos sitios el gao residual está enfrentado con las FARC, perdón, con el ELN, pero en otros son amigos del negocio. Entonces ahí no hay un tal mando unificado, no hay absolutamente nada. Cada uno está ya luchando por recursos del narcotráfico. Lo que corresponde a nuestra cuarta edición con nuestra fuerza de Tareo Omega, que hay una gran responsabilidad también para seguir golpeando el gao residual. Aquí se les ha dado grandes golpes. En eso estamos. Colombia entera sabe con la calidad de fuerzas militares que cuenta y esto es sencillamente el trabajo de las operaciones que estamos haciendo diariamente para poder darle la tranquilidad que necesitan los colombianos. El mayor reto del comandante de la cuarta edición es combatir las cidencias de las FARC. Pero por supuesto, aquí digamos que hay un trabajo muy importante con nuestra fuerza de Tareo Omega. Recuerden ustedes que la fuerza de Tareo Omega fue una de las que logró la gran victoria militar allá en estas madrigueras de las FARC. Ahora nos vamos a ocupar de cadete, de Gentil Duarte, de John 40. Así va a ser el esfuerzo grande operacional que vamos a seguir implementando, a analizar permanentemente, a mirar en qué podemos mejorar y eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.